Desde el principio cuando te necesité Desde el momento cuando la mirada nace Desde ese día cuando solo me encontraba Cuando tu mirada en mí se fue a poner Supe que me amabas, no entendí Supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué Supe que me amabas Aunque huí, lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Estoy aquí Y cuando lejos me encontraba Te sentí Sabía que entonces me cuidabas Y te oí Y como un susurro fue tu voz En el silencio Cada día me atraías Hacia ti Y supe que me amabas Y lo entendí Y lo entendí Y supe que buscabas Más de mí Más de mí Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué Y no llegué Y supe que me amabas Aunque huí Lejos de tu casa Y yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste Me regalaste tu perdón Y supe que me amabas Y lo entendí Y supe que buscabas Más de mí Y mucho tiempo me esperaste Y no llegué Y no llegué Y supe que me amabas Aunque huí Lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Estoy aquí Estoy aquí Mi dulce Señor Estoy aquí Amado, salvado Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Aunque Aunque mis ojos No te puedan ver Te puedo sentir Sé que estás aquí Sé que estás aquí Aunque mis manos No pueden tocar Tu rostro Señor Tu rostro Señor Sé que estás aquí Sé que estás aquí Sé que estás aquí Mi corazón Puedes sentir Tu presencia Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Puedes sentir Puedes sentir Tu majestad Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Mi corazón Tú estás aquí Puedo sentir tu gran amor Tú estás aquí, tú estás aquí Aunque mis ojos no te pueden ver Te puedo sentir, sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Puroso Señor, sé que estás aquí Mi corazón puede sentir tu presencia Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu gran gracia Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede admirar tu hermosura Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu gran amor Tú estás aquí, tú estás aquí Lanzado del camino Sediento de ti Un desierto cruzado En fuerzas he quedado Vengo a ti Luché con un soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vengo a ti Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he cruzado Sin fuerzas he quedado Vengo a ti Luché con un soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vengo a ti Suba en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Suba en el río de tu espíritu Suba en el río de tu espíritu En el desierto he cruzado, en muestras he quedado, vengo a ti. Luché con un soldado, y a veces sufrí. Y aunque en la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Y sube el llame, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sedento de ti. Y sube el llame, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sedento de ti. Y sube el llame, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sedento de ti. Y sube el llame, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sedento de ti. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sedento de ti. Y sube el llame, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sedento de ti. Y sube el llame, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sedento de ti. ¡Suscríbete! 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 de un hogar me recibes en casa para siempre en tus brazos cada miedo y temor se apaga tú me enseñarás a confiar cuando mi fe desmaya renuevas mis fuerzas tú guías mis pasos renuevas mis fuerzas tú guías mis pasos como intenta cuando eres tu bondad me persigue te persigo en tu mesa me diste en un lugar me recibes en casa para siempre cuando mi vida no tanto eres tu bondad me persigue te persigo en tu mesa me diste en un lugar me recibes en casa para siempre tu bondad me persigue tu bondad me persigue nunca en tu mente ya no tengo yo confío tú estás conmigo y si caigo o me pierdo o me pierdo o me desalzcate no te olvidas ni me encuentras y nunca te rindes tu bondad me persigue tu bondad me persigue te persigo en tu mesa me diste en un lugar me recibes en casa para siempre tu bondad me persigue y te persigue y te persigue en tu mesa me diste en un lugar me recibes en casa para siempre te adoraré estás aquí vemos tu mujer te adoraré te adoraré estás aquí te adoraré 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 Estás aquí, tocando mi corazón Te adoraré, te adoraré Estás aquí, sanando mi corazón Te adoraré, te adoraré Oh, milagroso, abres caminos Pumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Oh, milagroso, abres caminos Pumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Así eres tú Mi Dios, así eres tú Siempre estás, siempre estás Siempre estás Siempre estás Siempre estás Así eres tú Así eres tú Así eres tú Así eres tú Señor Así eres tú El mar caerá Es un camino en medio del mar Para el pueblo de Israel Si detrás viene el mar caerá Si detrás viene el pará O al otro lado tú pasarás Y allí tú Y allí tú Y allí tú vas a encontrar En el nombre del Señor Tú vas a engañar Tú vas a engañar Y allí tú Y allí tú Como en un país extraño me encontré sin ti Y no entendía el idioma ni las cosas que viví Y corrí a buscar sin ver tu rostro entre la gente Y aún sin conocerte convencido estaba de encontrarte a ti Y de encontrarte a ti Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Se me arbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refugía en la cruz y en tu bendito amor Nunca imaginé la vida que ahora vivo en ti Y la gracia que me diste cuando a ti volví Más ahora sé que en ti yo tengo lo que anhelo Tengo vida plena, tengo paz eterna si te tengo a ti Si te tengo a ti Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Se me arbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refugía en la cruz y en tu bendito amor Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Se me arbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refugía en la cruz y en tu bendito amor Y así me refugía en la cruz y en tu bendito amor Y así me refugía en la cruz y en tu bendito amor Y así me refugía en la cruz y en tu bendito amor Y así me refugía en la cruz y en tu bendito amor Acércala, sé cómo es besarme Ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder Necesito decirte lo que siento amor a Me acerco a ti, al santo lugar Recioso Jesús, mi Redentor Amado Señor, eres todo para mí Te adoraré cada día de mi vida No puedo vivir si no estás junto a mí Al contemplar tu obra en la luz Yo soy tu amor de la mano y todo por mí Con gratitud me quiero acercar Solo dejo mi vida, acércala No sé cómo expresarme ante tu hermosura Rodeada de gloria y poder Necesito decirte lo que siento amor a Me acerco a ti, al santo lugar Precioso Jesús, mi Redentor Amado Señor, eres todo para mí Te adoraré cada día de mi vida No puedo vivir si no estás junto a mí No puedo vivir si no estás junto a mí Te adoraré cada día de mi vida No puedo vivir si no estás junto a mí Precioso Jesús, mi Redentor Amado Señor, eres todo para mí Te adoraré cada día de mi vida No puedo vivir si no estás junto a mí No puedo vivir si no estás junto a mí Señor Gracias por ver el video. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Tu presencia está en este lugar. Este es tiempo para humillarnos ante ti, Señor. Hoy conocemos la gloria y la majestad de tu presencia, Señor. A besar en la presencia de tu divinidad. Y el contemplar la hermosura de tu santidad. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu amor. Y compruebo la pobreza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí, delante de ti, te adoraré. Mostrado ante ti, mi corazón, te adoro a ti, Señor. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad. Contemplar la hermosura de tu santidad. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu amor. Y compruebo la pobreza de tu corazón. Y mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti. Te adoro a ti. Y al estar aquí, delante de ti, te adoraré. Mostrado ante ti, mi corazón, te adoro a Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti, mi corazón, te adoro a Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti, te adoro a ti Señor, te adoro a ti, te adoro a ti Señor, te adoro a ti Y te adoro a ti Y te adoro a ti Tierra de tristeza y dolor, donde reina la maldad, y la miseria es calidad, una tierra sin sueños, Señor, lluvia y de favor. También pregunta si, háblame más de este hombre, por favor, ya díganme su nombre, Señor, se llama venido, sé, más él no puede andar, está inválido, Señor, no se puede ni arrastrar, mandar. Ay, amar a ese hombre, que con él yo quiero andar, y le amé vivo, sé, que rey lo contó a llamar, y mirándole a los ojos le digo estas palabras, lo que era tuyo te devolveré, doña Lesslie, lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl, ya no sea más al rey, a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer de la mesa del rey, vas a vestir de la copa del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más no será, cuya diosa no te va a pasar, tu vida nunca más será igual, el rey que nunca va a llamar. Lo que era tuyo te devolveré, voy a destruir, lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl, ya no sea más al rey, a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer de la mesa del rey, vas a vestir de la copa del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más no será, nadie le da valor. La vida nunca más será igual, el rey que va a llamar. El rey que va a llamar. Todo lo que me den cuenta como hoy, el rey todo lo devuelve, lo siento por favor. El rey que va a llamar. 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 Se ha quedado el mood en la casa, yo voy a llorar además de la vida. frotando sobre un lago de un cielo azul, en esta realidad, me comienzas a hablar de ti. Las aves muy temprano cantan tu canción, ese esbe del camino, es un poema de tu intereblemos que formó mi alrededor. Puedo sentirte cerca, en brisa y en dolor, cuando me brinca el corazón al meditar. Estás en lo profundo de que respirar con las estrellas, me hablas y cada día, siento que me muestras tu bondad. Puedo sentirte cerca, en brisa y en brisa y en brisa. Y una suave voz, que comienza a hablar de ti. Las hojas van cayendo a mi alrededor, se queda en el pasado lo que me dolió. Y hoy puedo entender, que me cuidas con amor. Puedo sentirte cerca, en brisa y en dolor, cuando me brinca el corazón al meditar. Estás en lo profundo de cada respirar con las estrellas, me hablas y cada día, siento que me muestras tu bondad. Puedo sentirte cerca, en brisa y en brisa y en brisa. Puedo sentirte cerca, en brisa y en dolor, cuando me brinca el corazón al meditar. Estás en lo profundo de cada respirar con las estrellas, me hablas y cada día, siento que me muestras tu bondad. Estás en lo profundo de cada respirar con las estrellas, me hablas y cada día, siento que me muestras tu bondad. Quieres el brillo de mis ojos claridad Y hoy que a mi mente trae descanso en libertad Guardo el silencio y puedo ver en mi interior Estas palabras que me dicen tú y yo soy solo tú Solo tú Eres el brillo de mis ojos claridad Y hoy que a mi mente trae descanso Guardo el silencio y puedo ver en mi interior Estas palabras que me dicen tú y son solo tú Solo tú Eres el agua que quita mi ser Que me refresca y me restaura otra vez El que me llena me da plenitud Tierra descanso y me muestra la luz El camino a seguir Desde que quiero vivir otra vez Oh, soy tú Solo tú Solo tú Eres el brillo de mis ojos claridad Lo que a mi mente trae descanso en libertad Guardo el silencio y puedo ver en mi interior Guardo el silencio y puedo ver en mi interior Estas palabras que me gustan, son solo tú Solo tú Eres el agua que quita mi ser Que me refresca y me resuara atrás El que me llena me da plenitud Me da descanso y me muestra la luz del camino a seguir Si es que quiero vivir otra vez Solo tú Solo tú Tu fidelidad Gran es tu fidelidad Fidelidad es grande Tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad Grande, grande Grande es tu fidelidad Hasta los cielos tú eres fiel Grande es tu fidelidad No, 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 no expresar mi gratitud por lo que has hecho tú por mí me diste amor me diste paz tomaste de tu plenitud para llenarme de tu luz mi corazón se ha cocinado así vivir arrollado de tu bendición en mi existir tengo razones pa' vivir tengo canciones pa' escribir tengo una voz y un corazón tengo un camino pa' seguir tengo un amor pa' compartir tengo una voz y un corazón sin dado de tu amor de tu ternura y comprensión de tu cuidado y tu calor cada mañana puedo ver cuando respiro y miro al sol que permanece siempre fiel mi corazón se acostumbra así vivir arrollado de tu bendición en mi existir tengo razones pa' vivir tengo canciones pa' escribir tengo una voz y un corazón tengo una voz y un corazón y no me falta nada y no tengo un camino pa' seguir tengo un amor pa' compartir tengo una voz y un corazón tengo una voz y un corazón tengo una voz y un corazón y no me falta nada y no tengo un camino pa' seguir tengo un amor pa' compartir tengo una voz y un corazón cada mañana puedo ver cada mañana puedo ver cuando respiro y miro al sol que permanece siempre fiel mi corazón se acostumbra así vivir mi corazón se acostumbra así vivir tengo una voz y miro al sol tengo una voz y un corazón 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 ¡Gracias! 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 Digo Caer, tu santo fe, siempre va a conocer, en los pueblos, en los ojos grandes, grande el sol, grande el sol, grande el sol, tus maravillas, grande el sol, grande el sol, grande el sol. Los maravillas. Grande el sol, grande el sol, grande el sol, tus maravillas, grande el sol, muy grande el sol, grande el sol, tus maravillas. más grande son, mi Dios, en grande son, grande son, para ti. Ya es el sol, por qué es grande son, mi Dios, en grande son, para ti. Son grandes son, grandes son, muchas maravilhas Son grandes son, grandes son, muchas maravilhas Quiero respirar el aire de tu casa Disfrutar de tu fragancia Y llenarme de ti Quiero en tu presencia estar todos los días Y llenarte de alegría En tu jardín Quiero estar tan cerca que te pueda respirar Y de un solo latido pueda yo escuchar Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar Y que tu pureza pueda yo imitar Quiero ser tu amigo Quiero estar contigo Quiero navegar el mar de tu mirada Y saber que no habrá nada Que me aparte de ti Quiero caminar seguiéndote los pasos Y emprender en tu regazo Lo que esperas de mí Quiero estar tan cerca que te pueda respirar Y de un solo latido pueda yo escuchar Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar Y que tu pureza pueda yo imitar Quiero ser tu amigo Quiero estar contigo Quiero estar tan cerca que te pueda respirar Y de un solo latido pueda yo escuchar Quiero estar tan cerca que te pueda respirar Quiero estar tan cerca que te pueda yo escuchar Y que tu pureza pueda yo imitar Quiero ser tu amigo Quiero estar contigo Quiero estar tan cerca que te pueda respirar Y un solo latido pueda yo escuchar Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar Y que tu pureza pueda yo imitar Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo 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 Cuando en la vida se apaga el sol Te veo en la luz Te veo en la sonrisa y el amor Te veo en mis sueños Veo tu mano guiándome Siempre estás tú Siento tu abrazo Siempre eres bien Te veo en la sonrisa y el amor Te veo en el desierto y la aflicción Te veo en el valle Veo tu mano tapando el sol Cubriéndome Eres tan fiel y no hay razón Que me haga dudar Que me haga dudar de tu corazón Siento tu abrazo Siento tu abrazo Siento tu amor Siento tu amor Siento tu amor Y puedo oír Tus palabras y tu voz Siempre eres bien Siempre eres bien Siempre eres bien Tus damas y tu voz Tus damas y tus sueños Tus damas y tus sueños Cuando mi vision no era nadie Me hizo hunted Es un pueblo De alzas en el gozo Escovido por él Escovido Y escovido Admirable consejero Príncipe de mar Es aquel que se hizo carne De gracia y verdad Él vio a mi condición No era nadie Me hizo uno De su pueblo Real es un negocio Escovido por él Él es mi padre Y yo su hija Admirable consejero Príncipe de paz Aquel que se hizo carne Aquel que se hizo carne Y yo de gracia y verdad El admirable consejero, príncipe de paz Es aquel que se hizo carne, yendo de gracia y verdad La deidad se encargó, como forma de hombre Por amor, por amor Camino en humildad, y en obediencia su Dios Por amor, por amor La deidad se encargó, como forma de hombre Por amor, por amor Camino en humildad, y en obediencia su Dios Por amor, por amor El admirable consejero, príncipe de paz Príncipe de paz Es aquel que se hizo carne, yendo de gracia y verdad Es aquel que se hizo carne, yendo de gracia y verdad Es por tu gracia y verdad Es por tu gracia y verdad Estoy de pie, estoy de pie Estoy de pie, estoy de pie Solo por ti Amado Dios Solo es por tu gracia Que libre soy, que libre soy Solo por tu gracia Que libre soy, que libre soy, que libre soy ¡Libre! ¡Libre! ¡Oh! 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 Amirable consejero Príncipe de paz y 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 Sobre la creación, tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación, tú eres rey, tú eres rey. Sobre la creación, tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey. Sobre la creación, tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación, tú eres rey, tú eres rey. Sobre la creación, tú eres rey. ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un siervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón. Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Tendría un vacío en mi corazón. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un siervo que brama por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Piensa bien en lo que has logrado antes de fallar en decidir Mira bien porque todo en un momento se te puede destruir Cuando un árbol toca suelo se le hará difícil seguir Y lo que ha tomado tiempo Si no, tal vez no vuelva a ser igual No sé si no, pienso antes de caer Si no fuera por tu gracia y 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 Pisa bien, si a la luz agrega todo tu trayecto y el barrio sufrir Pida bien, que el tesoro tan barroso de tus manos se podría escondir Cuando un árbol toca suelo, se le hará difícil seguir Y no te ha tomado el pinto Si va, o tal vez, me vuelva a ser igual, no sé si va El sol antes de caer Cienta, la puerta quieta se va a dar, no la de mis abiertas Cienta, la puerta tu debilidad, y dite tu superpaciencia Cienta, la puerta quieta se va a dar, no la de mis abiertas Cienta, la puerta tu debilidad, y dite tu superpaciencia Oye, arco el tiempo que tu saís se profundice, porque si te lleva el viento puedes dejar Ciccateis de muy marcadas y acabar con todo aquello que tú sueñas No es bueno jugar con fuego, te conviertes en la leña, basta Cienta, la puerta, ese mal que te consume es veneno, aunque su fragancia te huela perfume No lo hagas, no dejes que te lleve la barrea, una mala decisión y sufres lo que te rodea Todo lo logrado, todo lo alcanzado, ya de lado, una vida entera de dificultación Toda una familia, todo un plan trazado, mucho tiempo de esfuerzo, ni mucha dedicación Será, o tal vez, no vuelva a ser igual, no se, será, pienso antes de caer Cienta, la puerta tu debilidad, y dite tu superpaciencia la puerta que me hace fallar a la belleza de mi paciente la puerta con debilidad no tengo soledad de la A a la Z para el sol de sus corazones de insensiables son hasta que conocí a su salva tal y como somos de su salva hoy nos asentamos sin temor Él es el agua que a ver nunca más tendremos Él Jesucristo mi castigo recibió y su herencia me entregó Jesucristo Jesucristo hasta Jesucristo 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 basta Jesucristo basta mi castigo recibió y su herencia me entregó Jesucristo Jesucristo basta Jesucristo Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo 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 Hay descanso Esa es la tierra De la tierra Con peor Haciendo la tierra Haciendo el bosque En el bosque Enseñame a amar y a vivir, con la justicia y tu verdad, en mi vida quiero adorar, todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que quiero y te doy, en mi vida siempre. Siempre hago mi pecado cuando pienso en tu afana, porque en mi vida puedes llevarme tu plenar, cuando pienso en tu afana, hasta que el llamo llena, y yo님이 que te doy, te doy, te doy, te doy. Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir, conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido, pero no es que mi vida sea para ti, como un perfume a tu piel. Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir, conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido, pero no es que mi vida sea para ti, como un perfume a tu piel. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido, pero no es que mi vida sea para ti. Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir, conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido, pero no es que mi vida sea para ti, como un perfume a tu piel. Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y lo que he sido, pero no es que mi vida sea para ti, como un perfume a tu piel. Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y lo que he sido, pero no es que mi vida sea para ti, como un perfume a tu piel. Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y lo que he sido, pero no es que mi vida sea para ti, como un perfume a tu piel. Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y lo que he sido, pero no es que mi vida sea para ti, como un perfume a tu piel. Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y lo que he sido, pero no es que mi vida sea para ti, como un perfume a tu piel. Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y lo que he sido, pero no es que mi vida sea para ti, como un perfume a tu piel. Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y lo que he sido, pero no es que mi vida sea para ti, como un perfume a tu piel. Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y lo que he sido, pero no es que mi vida sea para ti, como un perfume a tu piel. Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y lo que he sido, pero no es que mi vida sea para ti, como un perfume a tu piel. Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y lo que he sido, pero no es que mi vida sea para ti, como un perfume a tu piel. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó. Me viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó. Y me viste a mí cuando nadie me amó. La niña de tus ojos porque me amaste a mí y me diste el nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos porque me amaste a mí. Me amaste a mí, me amaste a mí. Vamos, dígaselo. Me amaste a mí. Me amaste a mí, me amaste a mí. Me amaste a mí. Te amo más que a mi vida. 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 Te amo más. Te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida. Más. Y me diste el nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos porque me amaste a mí. Y me diste el nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos porque me amaste a mí. Y me diste el nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos porque me amaste a mí. Te amo más que a mi vida. 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 Y si hubiera suficientes días Para decir tu maravillaje La tuya no alcanzaría Y aún el cielo es más así Cuando estoy en un partido No me quiero sentar Te amo más que a mi misma vida Te amo con tu tiempo Te amo con tu tiempo Te amo más que a mi misma vida No tengo otra razón Pareces tu señor Tú eres mi pasión Tú eres mi pasión Mi corazón es tuyo Mis sentimientos tuyos Tú eres mi pasión Coro sin ti de la cama No sé si no te esperan ser tu Y aún el cielo es más así Cuando estoy en un partido No me quiero sentar Tú quiero unir Te amo para tu reto 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 Te amo con 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 tu reto Te amo más que a mi misma vida Te amo con tu reto Te amo Dios y te amo, te amo más que a ti misma, vivo. Te amo con tu corazón, te amo con tu corazón, te amo más que a ti misma, vivo. Yo no tengo otra razón para insistir, Señor, tu eres mi corazón, tu eres mi corazón, mi corazón es puro, sentimientos de Dios, tu eres mi corazón, tu eres mi corazón. Yo no tengo otra razón para insistir, Señor, tu eres mi corazón. No me puedo imaginar mi vida sin ti. No me puedo imaginar mis olas, si tu silueta en mí, mi amor, has vuelto parte de mi historia. No me puedo imaginar los años que vendrán. No me puedo imaginar, si tú no estás, sin tu mirada y tu sonrisa, mi vida no será la misma. Contigo me siento que puedo llegar, tan alto y tan lejos como supermar. Contigo yo me siento como un bebé. Tu amor es mi energía, mi motor. Y mi corazón. Y mi mayor hazaña es conquistarte, darte a ti, mi amor, por siempre. Y proteger tu corazón. Contigo yo me siento como un bebé. Tu amor es mi energía, mi motor. Y mi mayor hazaña es conquistarte, darte a ti, mi amor, por siempre. Y proteger tu corazón. Y proteger tu corazón. Y proteger tu corazón. No me puedo imaginar mis olas, sin tu silueta en mí, mi amor, has vuelto parte de mi historia. No me puedo imaginar los años que vendrán. No los puedo imaginar Si tú no estás Sin tu mirada y tu sonrisa Mi vida no sería la misma Contigo me siento que puedo llegar Tan alto y tan lejos como su pena Contigo yo me siento como un negro Tu amor es mi energía, mi motor Y mi mayor hazaña es conquistarte Darte a ti mi amor por siempre Y proteger tu corazón Contigo yo me siento como un héroe Tu amor es mi energía, mi motor Y mi mayor hazaña es conquistarte Darte a ti mi amor por siempre Y proteger tu corazón Darte a ti mi amor por siempre Que seas un universo No quiero verte solo un rato de tu tiempo No quiero separarte un día Solamente Que seas mi universo No quiero darte mis palabras como pocas Quiero un deludo y alabanzas en mi boca Que seas mi universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que tu presencia y tu poder se abunda aliento Oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo No quiero ser mi universo Te quiero todo de mi tiempo y de mi espacio Que seas tu universo Que seas tu universo Que seas tu universo No quiero ser mi voluntad Quiero agradarte Quiero agradarte Y cada sueño que hay en mi Quiero entregarte Que seas mi universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas tu universo Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que seas mi universo Que llenes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder se abunda aliento Oh Jesús es mi universo Que seas tu universo Que seas tu universo Que seas tu universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Que seas tu universo Jesús, que eres cada uno de mis pensamientos, que tu presencia y tu poder se haga un alimento, oh Jesús es mi deseo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.